Dirección Regional de Salud Ancash presenta 15 minutos. 15 minutos son suficientes para poder prevenir que el dengue entre a tu hogar. Lava y escobilla los depósitos donde guardas agua. Manténlos siempre tapados. Reemplaza el agua de los floreros por arena húmeda. Y así no te preocuparás que el dengue entre a tu casa. Y si tienes fiebre alta por más de 3 días, acude de inmediato al centro de salud más cercano. Dirección Regional de Ancash. Trabajando por tu salud.